Si no, ya a Alex a poder ser No, creo que no me apetece sacrificar a Alex No merece la pena Buenas Justamente, estábamos hablando de ti antes Espero que venga antes de que anochezca Porque los osos son muy activos Como te persigue un oso y tu en esa cacharra La llevas clara No se si lo sabes Pero, tu sabes que si escalas un árbol El oso va detrás, no? Pues imagínate en una Si, pero me da tipo mas a disparar Si, te da un segundo extra, eso es verdad A ver... Si le disparas en las patas delanteras Y no lo seras, pues cae al suelo Si, eso es verdad Tienes que joderle mucho Tu dale por culo Dile que... Insultalo No Si, eso ya lo hice el que me... Que me dañalo otra vez Ah, pues entonces no lo insultes, no funciono No Ah, Facu, que tal, como estas? Ay Ay... Eso si, es como una noche muy iluminada, no? Si, la luna estará llena, aunque escondida Que creo que la luna está donde los árboles No se puede ser Por eso lo digo Este hombre ha visto algo No se que ha visto, pero ha visto algo Que no, que? Que no, que? Nada Por suerte, siempre tengo munición variada Ah Bueno, gracias Es que venia preparado justamente por si no tenias Es que venia preparado justamente por si no tenias Si Siempre suelo llevar una... Una bolsa de variación Variada Mmm Manias Si, yo suelo llevar siempre pa mi y pa ti, por si acaso Este hombre, no se si ha visto algo Que de por si siempre se mueve erraticamente, por lo cual Un misterio Ah, que apunta Creo que le persigo un señor de puma No ha cazado algo A ver Que era? Ah, una serpente Coño, que te estaba viendo correr Y... Y luego hemos escuchado dos tiros Y digo, vaya, esta blanco en botella A ver La verdad Que si hubiese pasado Si hubiese corrido hasta aqui La verdad No me he quedado disparandolo, yo corro La verdad Si, si Encima La pistola concreta Tiene un calibre mayor que los revolveres Así que Eso hay que disparar relativamente rápido Y recarga todavía más rápido Ya Dos por uno Un peso A ver Mofaku ¿Qué pasa? Vale Vale Uy, ese alce Me está mirando muy bien La verdad que si Pero luego un por culo Traerse la piel aqui Eso es lo malo Escuchado Esta mujer anda ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No se a que ha disparado No se a que ha disparado ¿Tú la ves? No Ah, si Esta ahi Esta ahi, esta ahi, esta ahi Esta ahi A ver Tiene mayor calibre Pero no para un alce Ya, ya, no se A ver A ver Lunita Que tiene mejor calibre Pero no para un alce No se, si solo quiere dispararle algo Ah, va, va, va No, claro Eh, guapo Por un momento No te hemos visto Y ha sido como ¿Dónde esta? Si, si, si Ah, me han tomado un borrión Que había ahi en el puente Claro, osea Con la pistola Podes Defenderte ¿Eh? He flotado Porque es un calibre mayor Si Claro Eso no es un claro ejemplo De que es un calibre mayor Que el de un revolver Por ejemplo Porque con el revolver Podes disparar a un gorrión Básicamente No se si has visto las balas que lleva Esa pistola Pero Joder Es interesante Interesante ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Yo de hecho En cuanto vuelva Me va a pillar otra ¿Cuánto vale? 60 dólares ¿Solo? Si Si Ostias Ay dios Ah no, no Esos son los ethno ¿Seguro? Si De hecho Si Allí al fondo Mira Entre los Árboles ¿Ves? Dos árboles Cercanos Aquí Pues al fondo Uy Ya va Yo quiero ver el espectáculo Ese sale corriendo con solo acercarte tú ¿Lo ves? No veo un cojón de Nico Vale No tiene que estar la madre Eh Mira Desde aquí lo ves Está ¿Ves que hay un montón de árboles allí al fondo? Un montón de árboles, sí Sí Pero ahí están todos juntos No sé, tengo un árbol en delante A ver A ver si hay algo más Vale, escúchame Siguiendo el río Sí Ves que hay En la costa Dos piedras Negras Sí Vale, si apuntando a las piedras Giras Hacia la derecha Que es hacia los árboles ¿Vas a terminar viéndolo? ¿Vas a terminar viéndolo? ¿Vas a verlos? ¿Hacia el río? Sí Hacia el río Sí Hacia el río Es que... Es que tiene... Tilesia Bueno, otro lo ves Sí, no, por eso se lo digo así No, no te lo veo Pero el de aquí no llego No Claro, a ver 15 metros Son 15 metros esto De aquí a allá habrán... 35 O más 40 Es que claro Es que no sé... Es que la distancia engaña mucho con los árboles Apunta al oso por si acaso Sí Porque yo sé que se asusta Pero si lo atacas ¿Qué es lo que va a hacer? No se asusta tanto, ¿no? No lo sé Por eso te digo que no pierdas el oso Se va para la cascada Sí Lo que más me da miedo es que aparezca el grande Por eso también me estoy apuntando Yo no le pierdo el ojo Ni al oso ni a la luna Que la pobre está, una mala hostia Con razón, a ver, pero... En fin En fin Ay... Oye, y... Tu novia... Sí Se fue a la casa y no volvió, o sea... Entiendo Tengo que hacer una cosa Tengo que hacer una cosa Y de repente es... Y se marchó Y ya no... Creo que está abandonado, ¿eh? Bueno... No te preocupes... Fue el hombre ayer Está feo yo, ¿eh? Nah Voy a mentir, yo lo he hecho con él esta mañana No... Tengo que mentir, no No mientas, nada Son... Son dos conceptos distintos Es que no se que ha dicho, pero vale Que me abandono por la mañana Oye, pero ¿por qué la abandonas? A ver... Sé que es un poco insoportable a veces, pero tampoco pa' tanto No es insoportable Pero será sin vergüenza el gilipollas de mierda Y qué mona la otra, joder Esa de ahí es un pavo Es un pavo Sí, sí, es un pavo Bueno, a ver, por poder Yo quiero que desde aquí por la pistola Sí Pero es que Es que ya te he dicho que está de mala hostia Que quiere matar cosas de cerca ¿Tú te acuerdas cuando dijo Mejor no No enfadarnos No enfadarme Pues esto se refería Por un momento voy a decir si no lo ha dado Es que hay otro más adelante No, no, puntería tiene Con armas de fuego tiene Y su problema con el arco Es que no tensa la cuerda Se lo expliqué y desde entonces ya No falla casi flechas Ah, mira Bueno, hoy se cena Pavo Sí, no Ay, qué rico Ay, qué hambre Ay El oso Ya no ha dado señales No 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 lo veo Pero bueno Con esta niebla tampoco Que se vea mucho Ya A... ¿Dónde...? Cada vez veo menos. Está allí en la montaña. Sí, no, no, sí la veo. Ya... Sí, sí, sí la veo, la veo. Vale, está arriba. Tengo mucho pescado. Querrá estar un momento sola, supongo. No sé. Ah, por cierto, me han actualizado el mapa. Me han puesto... Me han escrito un par de cosas en la casa. Parece que nos han puesto un punto de granja o algo así. En la casa. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Luna quería disparar cosas, ¿verdad? Luna, ¿te apetece disparar cosas? Sí. ¿Por qué? Pues emergencia. Y adivina de quién. De quién. Kira. Ah, no, 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 no. ¿Por quién, mejor dicho? Jefe. No, porque... No, porque... No. ¡Hazla! ¡Esa es! Eh, Alex, ahora volvemos. Sí, de las suyas. Vale, vale. Eh, bueno, espérate, si... Es verdad. Que... 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 Bueno, es verdad. Y llevas pistola. Te salen mejor estas detrás. ¿Sabes? Lunita... Vale. Eh... Bueno... Me apetecía dar la vuelta completa. ¿Puedes? Vale. Es... Da la vuelta. ¿Sí? Ya. Bueno, a ver... Eh... No es asustan con un disparo. Ya estaría bueno una tienda. Eh... Yo... Sí. Al final lo que le da miedo del disparo no... Es... El... El hecho de que sea un disparo. Es el ruido del disparo. Bueno, sí. Yo aquí no corro ni de coña, que estamos de noche con niebla y en zona de osos y pumas. Tú, a la mínima que escuches algo que se pareja a un Slam, me avisas. Yo de esta manera voy apuntando alrededor de ese sitio. Si, si, si. He visto algo por allí, pero no... No preocupa. No, si el problema es ver algo que viene a por nosotros. Ya, a ver, había algo, pero era chiquitito. Bueno, serpiente. Lo bueno que tiene la pistola, por cierto, es que es mucho más precisa. O sea, tienes que pensarte mucho menos el disparo. Eso supongo que ya te habrá dado cuenta. Sí, sí. Por ahora, ¿qué tal? Bastante bien, la verdad. Tengo un perro corriendo. Eso ya es un logro para mí. ¿Qué es? Claro, ya te he dicho. A mi luna le doy cosas de calidad. La mimo, la cuido. Vale, el zorro atrás. Sí. Es que por un momento pensaba que me había llevado el zorro por delante. Ah, el conoce muy lejos. ¿Vas tranquila? Sí, un poquillo. Más negro. ¿Cómo era mala leche? ¿Eh? ¿Cómo era mala leche? Bueno. Oye. Puedo... Puedo ser de ayuda. Un paseíto para aquí. Una charlita para allá. Algún sitio bonito. Toda ayuda. ¿Sabes lo que estuve pensando? El tener un caballo como este. ¿Sabes? Para el tema emergencias y tal. Porque se asusta súper poco y corre bastante. ¿Es así? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando? Ah, por favor, es la liebre. Pues sí, está arriba está bien. Tendría muy bien. Vale, pues... Pues... Vale. Pues si tienes algunos, me avisas. Y yo encantada. Además habrá que buscarle... ¿Algún amigo o amiga de tormenta? Prefiero... ¿Perdón? No, no, dime. ¿Estás cómodo ahí atrás? Vale. 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 Bueno, ahora soy tu amuleto de la suerte, del dinero... ¿Y también a Manso Fieras? ¿Cómo dijiste esto al principio? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Que mejor no te viera enfadada? Sí, bueno, pero hoy no estaba enfadada. Estaba molesta. ¿Estaba molesta? Bueno. Sí. Pues entonces... Soluciono cuando estás molesta. No, pues me enfadado o mato a cualquiera. También te puedo dar la víctima, así que... También puedo relajarte. Eso sí que se me da bien. ¿Eso han sido lobos? No. Vale. Voy a ver. Tengo ardillas. Vale. Había escuchado como... Un aullido. Como... Un... 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 Por cierto... Kira creo que se va a dedicar también a un... ¿Qué? Yo antes abrí la cuadra, ¿no? Eh... Sí... Pues creo que se me olvidó cerrarlo. Bueno, tengo la excusa de que me fui a lo mejor. Vale. Sí. Te relacioné todo. Está mal contigo, hubo una emergencia en un lado, te acompañé y se me olvidó. Sí, a ver... Tampoco hay mucho problema. Técnicamente llevas trabajando todo el rato. Porque... Sí. ¿Cómo acabas de hablar? Exacto. Yo estoy de testigo, que estabas buscando concretamente un pura sangre negro. Luego estabas buscando también... Eh... ¿Cómo se llama el... 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 Había otro que estabas buscando el... ¿Cómo era? O... O ese ya lo conseguiste. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias por ver el video. No creo que está buscando más cosas en el trabajo porque ni siquiera le podemos poner la silla. Ah, vale. Bueno, pues ese no lo comentó. Si puedes comentar es el húngaro. El húngaro. Ese es el que estaba preguntando. Ese es el que te decía que estábamos buscando. El húngaro y el pura sangre. Sí, pero húngaro no hay por aquí. Sí, bueno, a ver. La parte de que venimos de Annarsburg, esa parte, no hace falta decirla. A mí es verdad. ¿Dónde hay húngaro? Básicamente, pero de Blackwater y por la zona de Armadillo. Pues desde donde veníamos, de la zona de Armadillo. Entonces hubo una emergencia y entonces aprovechaste porque te acordaste y tal. Entonces, en cuanto terminamos la emergencia, te llevo al establo. Ok. Resultó que luego te la dejaste en el establo. ¿Eh? Pues resultó que Aslan se portó un poco mal y hay que tirarla un dedo tranquila. Exactamente. Vale, ahora los ojos bien abiertos porque no sé si seguirá por ahí. No, es por la derecha, por la derecha. No había mucha especificación, así que puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy tranquilo, si aparece... ¿Sí? La una antes le pasó por delante y le puso un huevo. Ah. Mira que no tiene huevos. No, Luna no. Eh, tormenta. Me confundo. Lo siento. Oso. Oso. Ah. ¿En serio? ¿Seguro de que era un oso? O... ¿Arlan o...? Eh... No está especificado. Vale, pues a buscar. Más o menos Tienen que estar por aquí Tú... ¿Esta es una persona? Sí